Cuba Información Cuando el vicepresidente de Información de Prensa Latina me da la cobertura a Venezuela a principios del 2017, yo estoy muy pocos meses de haber regresado de Siria, de haber regresado de la guerra, y recuerdo que medio en broma, medio en serio, le digo, wow, me vas a mandar a un lugar complicado, y me dice, no, Venezuela está tranquilo, verás que no es conflictivo, y efectivamente a finales de enero del 2017 me voy a Caracas y me encuentro en una ciudad con absoluta calma, pura normalidad, solo que me duró 40 días. Entonces tuve la desgracia o la virtud, como periodista, de ver con mis propios ojos cómo explotaron las famosas guarimbas de abril del 2017. Y recuerdo que en un correo le mandé a decir a mi colega, solo le dije, estas eran las vacaciones de las que me hablabas. Yo pienso que la carga fundamental que iba en ese mensaje era que en Venezuela, año y medio después, estaba viendo hechos muy similares a los que había visto en Siria, y los que habían sido los detonantes de la crisis Siria en 2011. Vi quemar personas vivas, vi apedrear personas, vi dar fuertes golpizas solo por tener una diferencia política. Yo estaba allí, en el momento fue a escasa distancia de donde vivía, de donde lanzaban las botellas de agua congelada contra las marchas chavistas, murió una persona. Vi todo ese desgarramiento ideológico provocado exactamente por las mismas fuerzas que habían provocado conflictos en Siria muchos años después. Solo que en otra latitud, en otro momento, y por eso decía que creo que más que una casualidad haber estado en Venezuela después de haber estado en Siria fue una consecuencia. Una consecuencia que me dejó entender mucho mejor estos procesos. Me dejó entender hasta dónde llega la mano de esa élite de poder que no acepta, que no tolera que las masas populares, que los grupos de izquierda, que la representación de las grandes masas de nuestros pueblos lleguen al poder. Y creo que es como una suerte de código, es un ABC que lo van repitiendo, lo van repitiendo. Cuando te detienes un minuto a ver cómo están sucediendo las cosas, ahora mismo, en este primer tercio del 2019, lo único que tienes que hacer es tomar un libro de historia y ver qué pasó en Cuba hace 60 años. Es exactamente el mismo cronograma, la misma manera, los mismos métodos, por supuesto, refinados. Han sido traídos a esta época moderna, pero con los propósitos son exactamente los mismos. Y eso para un periodista es muy interesante porque te permite tener una visión quizás mucho más abierta, mucho más amplia, pero sobre todo para un periodista cubano, te permite entender nuestra propia realidad. Llevamos 60 años. Qué casualidad, yo voy a cumplir 60 años en mayo. Yo nací justo en el mismo año que nació la revolución, que es sinónimo de en el año que empezaron las agresiones contra Cuba. O sea, mi vida se ha desarrollado, he crecido, me he educado, he estudiado, me he preparado, he sobrevivido en medio de todas esas agresiones, cosas que tanto yo como mis paisanos ya las asumimos como algo normal, ya es parte de nuestras vidas. Quizás, creo que no concebimos la vida de otra manera. Pero cuando vemos que le está sucediendo a otro, es cuando realmente empezamos a tomar conciencia de la connotación que tienen estos hechos. Yo creo que es esa la gran lección. No hay universidad, no hay facultad, no hay aula donde se puedan aprender estas cosas. Estas son las grandes enseñanzas que te da la vida, esas experiencias que se acumulan día a día y que te permiten moverte en ese balance del pensamiento, del razonamiento, de la lógica. Y a veces no, permiten entender cosas que para otras personas son absolutamente incomprensibles. Ahora tengo un nuevo compromiso profesional en La Habana. Trabajo para una agencia rusa, la agencia de noticias Sputnik. Sputnik está en La Habana desde hace dos años. Y un poco me ha tocado en este momento ser el cronista de nuestra realidad, el cronista diario de cómo transcurre la vida del cubano, cómo esta Cuba cambiante, que se crece todos los días, va luchando por ser un país mejor, por buscar un espacio más interesante. Y creo que es muy bueno poder compartir esta realidad nuestra con el resto del mundo. Y creo que Sputnik es una plataforma espectacular por el nivel de acceso que tiene para todo el mundo y que podamos, que la voz de Cuba, la presencia de Cuba, la realidad de los cubanos esté en las notas diarias que hace Sputnik. Sputnik es una agencia de noticias rusa fundada en el 2014, tiene apenas cinco años. Es una agencia de prensa que en este momento difunde sus noticias en alrededor de 16 idiomas, tiene presencia en más de 60 países y tiene un alcance a través de su hilo de noticias, video, radio, multimedia. Es una agencia de prensa muy mediática, está muy presente y yo pienso que dando una mirada muy objetiva, muy objetiva, creo que bien desparcializada con la realidad tanto de Rusia como del resto de los países del mundo donde tiene presencia. En América Latina, por ejemplo, la presencia de Sputnik es significativa, prácticamente hay corresponsalías en todos los países de América Latina, también hay presencia en Centroamérica, en Estados Unidos, Europa, Asia, en fin. Tiene una cobertura muy completa, muy completa del diario acontecer noticioso que vivimos a diario y se empeña un poco en eso, en transmitir la verdad, a través o a partir de la verdad transmitir ese mensaje al mundo. El mundo está dominado por 5 o 6 megaconsorcios informativos que dominan prácticamente la información del mundo. Estar al margen de estos grupos o de estos grandes grupos de poder en los medios de comunicación y llegar a la gente, llegar a millones de seres humanos con un mensaje objetivo, concreto, real, creíble, yo creo que es una excelente manera de enfrentarlos. Y ni siquiera se me ocurriría hablar de que el enfrentamiento es ideológico ni político, es desde la verdad y la honestidad. Que creo que esos son dos de las premisas más importantes que tiene Sputnik en su presencia alrededor del mundo. y que evidentemente ha ayudado, ha contribuido a que se convierta en un sistema noticioso muy mediático, muy consultado en este momento, porque la gente sabe, la gente se da cuenta cuando los están manipulando y cuando no. Y creo que Sputnik contribuye mucho a que la gente tenga otra mirada, tenga una visión totalmente diferente de lo que están diciendo todos estos emporios comunicacionales que desde hace muchos años nos dominan la vida, o por lo menos pretenden dominar la vida. Prensa Latina Prensa Latina a mí siempre me resulta recurrente, pero además inspirador, el eslogan que por 60 años, que está a punto de cumplirlo en junio de este año, la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Su gran eslogan es al servicio de la verdad, que es un ejercicio noticioso que por 60 años ha ido imponiendo, lo ha ido imponiendo, pero lo ha ido imponiendo desde la calidad de sus despachos, desde la honestidad de sus corresponsales y sus redactores, y le ha ganado un prestigio. No es una agencia con un gran capital, no es una agencia con grandes recursos, pero creo que tiene el más importante de todos los recursos, que es la honestidad, es el hecho de difundir noticias que son contrastables, que son objetivas, que son reales. Cuenta nuestra verdad, es un poco la voz de los que no la tienen. Esa voz que muchas veces se le quita a nuestro pueblo, y Prensa Latina se ha convertido como una suerte de caja de resonancia del espíritu de nuestros pueblos de América Latina. De ahí su nombre, Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, aun cuando muchos insisten en presentarla como la agencia de noticias cubana, pero va mucho más allá. Prensa Latina tiene un espíritu más integrador, un espíritu mucho más continental, un espíritu que va dirigiendo su mirada siempre a nuestros pueblos, a nuestra gente. Hasta el 2016, Prensa Latina era la única agencia occidental que estaba acreditada de manera permanente en Siria. Y no fue por gusto. O sea, la decisión del gobierno sirio de aceptar la presencia de Prensa Latina no fue por gusto. En ese momento, Siria, y es algo que yo he explicado siempre, Siria no solo enfrentaba una guerra militar, ni una guerra económica, ni siquiera la guerra diplomática y política que se le estaba haciendo. Estaba enfrentando, además de todo esto, una guerra informativa. Había más de 1.200 medios alrededor del mundo satanizando la realidad siria. Era un poco lo que hoy vemos que está sucediendo en Venezuela. El hecho de que Prensa Latina fuera la única agencia de prensa occidental, estar acreditada de manera permanente, convertía a su corresponsal, Te adelanto que yo fui el sexto corresponsal en llegar a Damasco. A mí me antecedieron cinco compañeros y todavía hoy se sigue manteniendo esta oficina, se sigue manteniendo el flujo informativo. Pero toda esta situación que había alrededor de nuestra presencia me convenció que más que informadores, más que comunicadores, nos estábamos convirtiendo en referentes. A mí me llamaban de los lugares más impresionantes. Me llamaban de agencias, no quiero particularizar ahora una u otra, pero me llamaban de Europa, me llamaban de Estados Unidos, me llamaban de América del Sur, actualizándose. Y yo recuerdo que en más de una ocasión yo siempre les preguntaba ¿Cómo conseguiste mi teléfono? ¿Cómo sabes mi nombre? Y entonces la respuesta se repetía. Es que eres el único que está allí. Y entonces para mí ya tenía como una doble connotación. Tenía un compromiso profesional, no solo con Prensa Latina y con Cuba. De pronto descubrí que tenía un compromiso con la vida. Tenía que esmerarme en contar la verdad. Mi verdad, lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba tocando con las manos. que no se limitó solo a Damasco. Compartí en frentes de combate, estuve en trincheras, presencié actos de guerra, vi destrucción, compartí con personas dañadas por el terrorismo. Todas esas historias se fueron convirtiendo en vivencias. vivencias que quedaban en blanco y negro en cada uno de los despachos que hacíamos. Pero eso también me obligaba a hacerlo mejor porque sabía que aún cuando los medios estaban mintiendo, sabían que detrás de cada despacho de Prensa Latina había un mensaje verdadero. Yo recuerdo que yo tenía días en Damasco, salía a la calle, tenía, o sea, yo en Damasco no vivía en una condición especial, o sea, vivía en un apartamento, en un edificio donde vivían sirios. De hecho, yo era el único extranjero, tenía que ir al mismo mercado, tomar los mismos buses, o sea, estaba viviendo el mismo riesgo que vivía la población de aquel lugar. Y yo tenía días que llegaba, por ejemplo, y abría la internet cuando tenía luz eléctrica. Y yo me impresionaba porque leía bombardeos en tal lugar y yo leía y yo decía, yo acabo de regresar de ese lugar, allí no pasó nada, o el ejército reprimió. Y yo decía, yo vengo de ese lugar y allí no había nada, no había sucedido nada. O sea, cómo fueron mediatizando toda la información, cómo la iban manipulando y el hecho de poder ser un testigo presencial, un testigo de primera mano. Y yo creo que es más que un testigo, un protagonista. Detrás de cada uno de esos despachos que emitíamos, que emitía prensa latina, yo o el resto de mis colegas, era como un acto de fe. El que lo leía decía, aquí está la verdad. Y fue muy interesante, yo cuando me regreso de Siria, que ya vengo regresando a La Habana, hice una breve estancia en Beirut, en el Líbano, que estábamos a, no sé, una distancia muy corta, 100 kilómetros de distancia, de este escenario trágico de guerra. Y hice también una breve estancia en París, pero fueron suficientes. Fue suficiente para cuando llegaba a los lugares y me presentaban y decían, es un periodista cubano, es decir, ¿de dónde viene? De Siria, la gente quería saber. Había como un hambre de información. Y yo, de alguna manera, lo disfrutaba, porque decía, la gente está esperando oír algo diferente. La gente necesita oír algo diferente. Y yo creo que ese fue el, para mí en lo personal, y a la altura de más de 30 años de ejercicio de mi profesión, donde he visto muchas cosas, porque Siria no ha sido el único escenario complicado. O sea, he tenido la opción de trabajar en otras situaciones pero Siria quizás fue la mirada más estremecedora que pude tener con relación a la vida. Pero también creo que Siria fue la manera más inmediata de acercarme a una realidad que está encima de todos nosotros, que muchas veces no nos percatamos. Y que es la que realmente nos tiene en peligro como especie humana. algo que, como ya te he contado hace un rato, lo pude constatar apenas año y medio después, cuando llegué a Venezuela, que me encontré el mismo escenario. Yo creo que eso es lo más lindo que tiene esta profesión, porque tocas la vida, tocas las vivencias, tocas la sensibilidad del ser humano, la vives, la palpas, pero después tienes la opción de contarla, de dar tu visión, de dar tu mirada. No diría nunca que va a ser la verdad, la verdad nunca es absoluta, pero vas a contar tu mirada. Todo va a depender de cuán honesta sea esa mirada. Y hasta qué punto llega tu compromiso con los tuyos, aun cuando no los conoces. Porque para mí Siria, yo recuerdo que yo le decía a mis colegas, a mis amigos sirios, yo les decía que a pesar de las circunstancias, Siria me había permitido vivir una experiencia ajena o diferente a las que había vivido en otro momento. Hubo un punto que yo no me sentía un extranjero en Siria. Su dolor, su lamento, su necesidad, su afán de defenderse, yo de pronto lo asumí también como mío. Pero ese fue el resultado de tocar con las manos la realidad de ese pueblo. Digo, entonces yo no puedo comprender que en un país donde el pueblo está armado hasta los dientes, una dictadura sobreviva. Supuestamente esa dictadura oprime a ese pueblo y ese pueblo está armado. Ahí había una contradicción. Porque uno de los detalles, y de pronto uno se pregunta, pero ¿cómo el pueblo estaba armado? El ejército sirio estaba enfrentando al grupo Estado Islámico, al Nurra, y a todos estos grupos terroristas en el frente de combate. Damasco la defendían sus pobladores. Eran milicias. A mí me resultaba muy curioso, tú los mirabas y tenían un pantalón de camuflaje de un color, una camisa de otro, unos zapatos tenis, unas gorras, ¿sabe Dios de qué? Pero llevaban un AK-47 a la espalda. Ibas a los pequeños negocios a comprar un caramelo, cigarrillo, un periódico, y veías el AK-47 recostado a la pared. O sea, en el tiempo de descanso de la vigilancia se trabajaba. Era el pueblo. Eran las milicias populares quienes cuidaban la ciudad. Y entonces, a mí me resultaba muy incongruente que un pueblo armado, prácticamente en su totalidad, le permitiera a una dictadura sobrevivir. Había una lealtad. Definitivamente, más de ocho años de guerra lo han demostrado. Lo han demostrado y siguen demostrándolo todos los días. Y nos queda la esperanza que muy pronto, muy pronto, ese país vuelva a ser país libre, floreciente, como lo fue. Solo que el escenario de guerra está cruzando el mar. Está cruzando el mar y lo estamos viendo mucho más cerca de aquí.